Bueno, parezco de química. ¡No, ni madre! ¡No, no, no! Está poniendo años. Está poniendo años. Este... Trae un BMW Z4 3.0. ¡Hacienda, tuve! ¡Échemelo! 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 ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Tiene una camioneta? Ah, para el compadre. Sí, sí. ¡Haciendo! Como Carla, tengo 21 años. ¡No, tengo 24 años! ¡Naya, en serio! Y traigo un Ibiza SR. ¡Eso, chaval! ¡Tran Carlos Santos y me reconozco! Mi nombre es Antonio Manzano. Soy alcohólico. Soy alcohólico. Pues Antonio, soy alcohólico. Tengo un franco. Tengo un gato de trolón. Trae un GLI. Sin calcas, sin frangas. ¡Aaaaaah! Sin calcas, tengo frangas, eh. No reí, pero... Ya tiene la calcomanía del Chor. 20 caballos más. Tengo 20 años. ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! Soy alcohólica. Soy drogadita, madre. ¡Pero, pero su madre! Tengo un Ibiza. Hago lasaña. No, este... 1.6. Llevo 3 chelas. Llevo 3 chelas. Llevo el cal. Ahí va, ahí va, poco a poco. No tengo novio. No tengo novio. No tengo novio. No tengo novio. Y quien quiera, que se apunte. Yo me llamo Gabriel. Tengo 20 años. Y soy el Ibiza. ¿Cuánto señor? 20. El ex amo. ¡Ale!